Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Hemos querido traer a Nuestra Señora La Chiquinquirá, primero para realzar la importancia de estas comunidades y como un pueblo, buscando los valores del Evangelio de Cristo, puede abocarse al cambio y entusiasmarse los unos con los otros para comenzar una vida nueva. La Chinita viene al Palmar de la Copé, porque el Palmar de la Copé, en lo que significa la diócesis de San Cristóbal, está siendo ahorita referencia para las demás comunidades, porque estamos compartiendo, participando y construyendo comunidad. Estamos teniendo una especial manifestación de amor de Dios con la visita de la réplica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es una manera de reforzar el trabajo de evangelización de la Iglesia para fortalecer la fe, la esperanza y el amor de todos los creyentes. Y esto ciertamente que también redunda en bien de toda la vida social, cultural, económica, por supuesto religiosa y comunitaria de todo este municipio. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Gracias. Gracias.